Se da la partida del clásico Presidente de la República, Grupo 2. Busca la punta, Seide Isaac, también Don Magnérico, y muy cerca va quedando Royal Wonder. Va recorriendo los primeros 200 metros y quedó en la punta, Don Américo. Don Américo adelante, en el segundo lugar, Royal Wonder. En el tercer puesto, Seide Isaac. En el cuarto lugar, muy cerca, se aprecia a Ave Crema. Más atrás, viene ubicándose Gosec. A continuación, dejaron a Cuba G. Luego se viene ubicando Boucher. A continuación, ha quedado Chispeao. Van a pasar por primera vez frente a la meta con Don Américo en la punta. Segundo, Royal Wonder. Tercero, Seide Isaac. En el cuarto lugar, Ave Crema. En el quinto puesto, Gosec. Luego Chispeao, Cuba G. En el último puesto, marcha Boucher. Faltan 1.600 para la meta. Y es Don Américo el que marcha en la delantera. Don Américo adelante, segundo, Royal Wonder. En el tercer puesto, Seide Isaac. En el cuarto lugar, Gosec. En el quinto puesto, marcha por fuera, Ave Crema. Faltando 1.300 para la meta, Don Américo en la delantera. Don Américo adelante, cuervo y medio. Segundo, Royal Wonder. En el tercer puesto, Seide Isaac. En el cuarto lugar, Gosec. En el quinto puesto, Ave Crema. Luego lo hace Chispeao. Más atrás, marcha Cuba G. Llegaron a los últimos 1.000 metros. En la punta, marcha Don Américo. Segundo, Royal Wonder. Tercero, Seide Isaac. Cuarto, Gosec. Quinto, Ave Crema. Luego, Boucher. Cuba G. Chispeao. Últimos, 800. Y en la punta, Don Américo. Segundo, Seide Isaac. Que se acerca de a poquito por fuera. Cerca a la balanda, quedó Royal Wonder. Luego, Gosec. Ave Crema. Chispeao. Están en los últimos 500. Don Américo adelante. Medio cuerpo de ventaja. Segundo, Seide Isaac. Al momento de ingresar a la recta. Don Américo, Seide Isaac. Royal Wonder se filtra por la balanda. Cerca a Chispeao. Cerca a Gosec. Faltando 250. Don Américo en la punta. Gosec avanza por el medio. Muy abierto. Boucher y Chispeao se mete por el medio. Falta 150. Don Américo en la punta. Avanza Gosec. Avanza Cuba G. Falta el 80. Sigue bajando Cuba G con Gosec. 12 en línea. Cuba G con Gosec. Tercero remate en línea. Chispeao, Seide Isaac. Don Américo. Royal Wonder. Boucher. Gana el clásico presidente de la república. El número 5. Cuba G con Iván Quispe.